Quiero valorar a quienes presentaron este proyecto porque creo que va en la dirección correcta de básicamente hacernos cargo de una crisis de seguridad que tenemos y por cierto que eso parte considerando como un factor para dictaminar una prisión preventiva que se hayan utilizado armas. Tenemos la experiencia de otros países como Estados Unidos que es el gran país de ejemplo de la bancada del frente donde el uso y abuso de las armas de fuego ha generado que todos los días hayan matanzas que son escalofriantes y como no podría eso también pasar acá. Me parece importante sí develar algunas inconsistencias al respecto a que hay gente que está a favor de un proyecto de ley que considera establecer la prisión preventiva como dije cuando haya habido armas de fuego de por medio sin embargo graban videos de manera permanente llamando a la gente casi que armarse y a decir que la autodefensa es legítima aun cuando estamos en un estado de derecho. El partido republicano me extraña por su intermedio presidente lo que dice la diputada que era Barquesi porque de hecho ellos hicieron campaña prometiéndole a la gente casi que correrle bala a todas las personas sin respetar que hoy día es el estado quien detenta el poder para poder hacer uso de las armas y de la fuerza pública. Me parece que hay una inconsistencia sobre todo y para esto fundamentalmente quisiera tomarme algún poco más de tiempo por su intermedio el diputado Juan Fuenzalida dice que después de 50 años hay que olvidar qué es lo que pasó. Si quienes hubieran ejercido tormentos y hubieran violado derechos humanos hubieran sido inmigrantes o hubieran sido pobres o no hubieran sido uniformados 50, 60 y 100 años el partido republicano estaría pidiendo que le hiciéramos acá un minuto de respeto por haber salvado a Chile matando a más de 2000 personas, torturando a mujeres embarazadas, matando a niños, niñas y adolescentes, exiliando a chilenos y chilenas y ahí el patriotismo se lo meten por donde les cabe. Me parece una falta de respeto que defiendan a delincuentes, torturadores de este país y vengan a hablarnos de que ellos están en contra de la delincuencia. Por favor, un mínimo de pudor y un mínimo de respeto porque aquí son parlamentarios en un poder del estado que sostiene el estado de derecho y que por lo tanto cómo pueden venir aquí a seguir repitiendo discursos avalando la impunidad de delincuentes. Todos quienes están presos en Punta Peuco y los que siguen en sus casas tranquilitos, echándose aire después de haber sido parte incluso de los robos que cometió su generalísimo Pinochet, a ellos los defienden. ¿Qué hablamos de los delincuentes? Los delincuentes no están acá y los únicos delincuentes no son los que usan armas. Los delincuentes también son los de cuello y corbatas que les financian campañas y también sus tíos, abuelos o quienes sean que hayan participado torturando a padres y familiares de quienes están incluso dentro de esta Cámara. Ojalá se alteraran así cuando hablan de la muerte de un chileno a manos de militares por simplemente pensar distinto. Ustedes están con los delincuentes y los peores que han habido en este país una vueltecita de humanidad porque no sé cómo pueden llegar a su casa en la noche a poner la cabeza en la almohada para decirle a sus hijos que son pro vida cuando ustedes avalan la muerte de quienes no piensan como ustedes. Y no me cabe ninguna duda que pudiendo hacerlo, lo volverían a hacer. Qué bueno que se ría el diputado Guzmán, qué bueno que se ría el diputado Guillermo Ramírez, pero ustedes saben que lo que les digo es verdad y ya está bueno que aguantemos tanto carerragismo. Y bórrenlo del acta si quieren.